¿Encontraste audífonos? Es que mi mochila no sé dónde estás. Bienvenidos a su clase de derechos humanos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes a quien me están hablando por el chat también. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Compañero, licenciada, buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ahí estoy oyendo al licenciado Bautista. Que está hablando del acto jurídico. Todavía no han salido de la clase de él. Perdón, licenciada, mi hija está recibiendo su clase. Pero con él. Sí, con él, perdón, es que no me di cuenta de mi micrófono. Cabal, conocí la voz del lic Bautista. Bueno, pues todavía faltan. Bueno, hoy estaríamos dándole tratamiento al tema del derecho romano y la definición de derecho romano. Como hemos estudiado en clases anteriores. Que era muy importante que fuéramos estudiando las formas de gobierno y también sus órganos políticos del pueblo de Roma. Hoy vamos a entrar a trabajar la parte de la definición del derecho, de la recepción del derecho romano. Dónde fue recibido, dónde fue aplicado. Y obviamente después estaríamos también dándole tratamiento y estudiando, veamos, las etapas de formación del derecho romano. Pero ya hemos visto como las formas de gobierno desde la fundación de Roma, 753 a.C., como su forma de gobierno era monárquica. Y que se sucedieron varios reyes que realmente eran electos por los comitias, que eran asambleas populares del pueblo, que tenían funciones electorales, legislativas, políticas, y que existían órganos políticos de Roma que balanceaban el poder de tal manera que no era que no existía una monarquía absoluta, sino que había un senatus que lo moderaba, que frenaba al monarca y que el monarca consultaba, consultaba siempre con el senado, porque el senado era un órgano consultivo. Y luego pues ese otro órgano de los comitias, que eran los comitias curiata, centuriata, y comitias tributas, y que todos eran asambleas del pueblo con funciones políticas, legislativas, electorales, y que fundamentalmente se diferenciaban por el extracto de quienes las integraban y también por las funciones atribuidas a cada una de ellas. Pero son muy parecidas, son un denominador común de ser órganos de carácter, asambleas populares del pueblo, de carácter político y con funciones también legislativas, y algunas se les dieron funciones electorales. Vimos que el senado lo fundó desde Roma, desde la fundación de Roma, un senado con 100 paterfamilias, que eran los llamados padres de la patria, y que de ahí también a ellos se les llamó quirites, que son prácticamente los fundadores de Roma, descendientes de los monarcas de Roma, y los descendientes de todos ellos y de los 100 senadores, también adquirieron un estatus especial, y que formaron la clase poderosa de Roma, que era la de los patricios, y que vimos que como coexistían con otra clase social importante, que era la clase de los plebeyos. También es importante señalar que hubo algunas organizaciones previo a la organización y constitución de la ciudad o estado romano, y que en ese sentido encontramos la tribu, las cuales Rómulo las dividió en 10 sectores cada una, por lo tanto se formaron prácticamente 30 cuerpos de carácter político, que luego también estuvo la Jens, la familia, y esto fue previo a la organización más compleja y más completa, denominada ciudad, y les decía en clases anteriores que persistía realmente hasta nuestros días la familia y la ciudad, habiendo desaparecido la Jens y la tribu. Luego también vimos que la segunda forma de gobierno fue la república, que ya no había un monarca en esta estructura política, sino que había un magistrado, un proyector máximus o el hombre máximo de Roma, que era un magistrado que dirigía los destinos de Roma, y que solamente era electo por un año, mientras que los monarcas que se inician con Rómulo en la fundación de Roma, sus cargos eran de carácter vitalicio. Vimos cómo fue importante dentro de la república, la organización de los magistrados, las clases de magistrados que existieron, las características de los magistrados también, y por otro lado, también establecimos cómo era la organización judicial de Roma, miren, esto ya interesa directamente al derecho, en tanto que habían magistrados pretores, que eran administradores de justicia, y los jueces. Vimos que los jueces finalmente eran quienes desarrollaban el juicio, quienes recibían la prueba, diligenciaban la prueba, escuchaban testigos, y finalmente dictaban sentencia, determinando quién tenía la razón en aquel conflicto que había sido presentado ante ellos. Y que de los jueces también habían diferentes clases de jueces, que estaban los jueces privados, que estaban los yudex o judex, que eran jueces que dictaban las sentencias en derecho, que estaba el árbitro, que era el árbitro, y que buscaba que las partes avinieran, y que conciliaran, y que armonizaran sus intereses. Y por último, el recuperator, que era aquel juez, que se encargaba de aquellas diferencias, aquellos conflictos que se producían entre una persona que era ciudadana romano, y otra persona que era extranjera o peregrina. Luego, también hablamos en días anteriores, precisamente cómo la justicia era de carácter privado, y que habían corporaciones de jueces, pero además de las corporaciones de jueces, habían también jueces que actuaban en forma particular, pero que había un libro llamado el álbum judío, pero el término judío en connotación a la palabra yúdice, a la palabra judicial, donde estaban inscritos el nombre de todos los abogados, que podían hacerse cargo, y que aceptaban hacerse cargo de los juicios, y que para ese entonces, la justicia todavía no tenía carácter estatal, sino que la justicia era de carácter privado. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta acá. Antes de pasar a la definición del derecho romano. Para mí está bien, licenciada. Muchas gracias, Nuria, muy amable. Todo está claro, doctora. Muy bien, Edith. Igual, doctora, todo está claro, gracias. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Patricia. Entonces, estaríamos ahora... Disculpe, disculpe. Sí, adelante, Rodrigo. Perdón. ¿Con qué otro nombre dijo que se le terminaban a los descendientes de senadores? ¿A los senadores? Eran... Eran los quirites. A los descendientes... Eran descendientes de los quirites, se les llamaba. A toda la gente que formó ese grupo de fundadores de Roma, ¿con qué otro nombre dijo que se le terminaban a los descendientes de senadores? Los monarcas, los cien senadores que eran los paterfamilias de aquella época. Y entonces todos los descendientes de los quirites fueron los que formaron la clase llamada de los patricios. Bueno, entonces pasamos ahora a la definición del derecho romano. Bueno, según Álvaro Dors, que está en nuestra bibliografía del programa, es un magnífico escritor de derechos romano, un gran investigador de derechos romano. De hecho, yo lo tengo acá y lo estuve leyendo mucho cuando me tocó que escribir parte de este libro y cuando me ha tocado que revisarlo. Recurro mucho a él cuando tengo dudas, porque tiene unas investigaciones basadas en las obras originales del derecho romano. Así que, como definición de derechos romano, el maestro Álvaro Dors, él es español, nos dice que son aquellos documentos que escribieron quienes eran considerados como autoridades en el discernimiento de lo justo o injusto. Entonces, el derecho romano está constituido por aquellos documentos o por aquellos escritos que que produjeron unas personas que eran consideradas como autoridades en el discernimiento de lo justo y de lo injusto. Y estas autoridades eran los jurisprudentes o jurisprudentes. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando cuando se se analiza esta definición porque muchas veces y es muy fácil confundirla con la definición de jurisprudencia porque habla de dentro de la misma definición habla de esas personas que eran autoridades en el discernimiento de lo justo y de lo injusto que se llamaban jurisprudentes. Pero, en realidad, esta definición de derecho romano nos dice que son una cantidad de documentos que son todos aquellos aquellos documentos escritos ¿por quiénes? Por los jurisprudentes. Cuando analicemos la jurisprudencia como fuente del derecho entonces vamos a dar la definición que corresponda. Entonces, dentro del derecho romano hay una compilación muy importante que yo se las he mencionado a ustedes y que es la compilación una colección realizada por Justiniano quien recopiló las leyes emitidas con anterioridad y agregó también las criadas por él y es una compilación que en el siglo XII se le dio el nombre de cuerpo de derecho civil o en latín corpus juris civilis. Otro autor Eugenio Petit que está en el en el texto que está en la bibliografía del programa en su tratado elemental de derechos romano lo define como el conjunto de los principios del derecho que han regido a la sociedad romana en las diversas épocas de su existencia desde su origen hasta la muerte del emperador Justiniano. Entonces, eso significa que si es desde su origen quiere decir que desde las primeras leyes dictadas en la época de Rómulo desde la fundación de Roma en el año 753 hasta las últimas del emperador Justiniano en el año 565 después de de Cristo. Este es un ordenamiento un ordenamiento romano que rigió desde el siglo octavo digamos antes de Cristo hasta el siglo sexto después de Cristo y luego en la forma del corpo yuri civiles nos llega hasta nuestros días y de ahí podemos conocer e inferir inferir quiere decir deducir las raíces y desentrañar explicarnos las raíces del derecho occidental y por la misma por la misma por la misma razón también el derecho que llegó a América Latina y por lo tanto el derecho especialmente el derecho privado que fue formulado en nuestro país entonces toda esa es la cadena vean ustedes del del derecho romano ahorita entonces estamos en el tema de la definición de derecho romano y para quienes tienen su texto y quieran subrayar estamos en página 60 61 luego hay un profesor famoso en el derecho romano que es el profesor Torren es un derecho histórico nos explica él que puede hacer que no esté vigente integrado no solamente por un conjunto de normas o reglas precisas sino también que está integrado por muchos otros aspectos porque el derecho romano contiene aspectos de carácter político religioso económico de orden de orden moral de orden social por lo tanto el derecho romano tiene una una gran integridad es decir que es un todo y que los romanos con una exquisitez de pensamiento con una lógica increíble ellos formularon todo todo ese derecho de una manera tan universal de una manera tan integral entonces su importancia en del derecho romano es que construyeron los pilares fundamentales de la civilización europea en general de la cultura occidental y como les digo nosotros también fuimos recepcionistas de los recepcion fuimos recepcionistas de ese derecho de ese derecho romano y por lo tanto es un derecho que llevó hasta nosotros como les decía por medio del me quito un poquito la atención perdonen pero quienes se van uniendo a la clase entonces aparece en pantalla quienes quieren unirse y yo les tengo que dar en forma manual admitir pero como efectivamente yo no quiero que ninguno se quede fuera de clase entonces pues ahí les estoy dando admitir pero si me me desconcentra un un poquitín pero sí Shirley para que no le tenga que dar manual la entrada a los compañeros puede invitarlos a través de gmail y así a la hora que se vayan uniendo ya no tiene que dar permiso usted sino que se unen automático tal tal vez le ayuda gracias yo lo estuve preguntando a la a la plataforma de la facultad y a la y al doctor Chetemul que era el encargado y me dijeron que por el momento no había nada que hacer pero entonces voy a sí fíjese que de hecho el licenciado de filosofía él nos manda la invitación por nuestro gime y ya nosotros al aceptarlo nos unimos automático para que no la distraiga y nos distraiga lo voy a tomar entonces es mandarles invitación a a los correos a los correos al gmail sí tal vez sí le ayude la licenciada bueno vamos a vamos a ver cómo modificamos un poquito eso porque yo creo que sería más funcional yo sí lo pregunté pero que no bueno entonces estamos con la importancia del derecho romano y que se se formó mediante un instrumento de derecho extraordinario que lo vamos a estar mencionando mucho que en español es el cuerpo de derecho civil pero que en nuestra terminología jurídica que hemos adquirido a través de la carrera y de los años con facilidad le llamamos el corpus juris civilis o cuerpo del derecho civil hecho por el emperador justiniano aunque no fue hecho personalmente con él pero la iniciativa fue de él fue ordenada por él y nombró un equipo extraordinario cuando veamos las fuentes del derecho lo vamos a ver también con más detenimiento y que constituye la base del derecho privado de los pueblos de la Europa occidental y que llegó hasta nuestros días y con el digamos el sello el sello que tuvo para finalizar el corpus juris civilis fue la promulgación del código alemán en el año de 1900 ya Guatemala también había promulgado en 1887 su primer código civil y entonces de ahí en adelante todos los países principian a hacer su codificación particular Francia ya lo había hecho en 1800 él ya cumplió 200 años el código civil francés pero lo importante en toda esta codificación es que está basada precisamente en el corpus juris y es decir que está basada en el sistema de derechos romano toda la codificación que se hizo relativa al al objeto al objeto del derecho del derecho romano entonces ahora pasamos al siguiente tema que es el objeto del derecho romano y encontramos que el estudio del derecho romano tiene dos objetos o dos propósitos esenciales en primer lugar que explica e identifica el origen de la mayor parte del derecho civil moderno sobre todo en los pueblos de origen latino las que aún tienen vigencia y que tiene el derecho romano una estructura muy difícil de superar en este en este sentido les les explico que el el derecho el derecho privado el derecho civil nuestro está dividido en está dividido en libros los libros están divididos en títulos y los títulos están divididos en fragmentos que se llaman que se llaman artículos y toda esta división viene viene del derecho romano pero pero además perdón voy a voy a ver voy a alcanzar por aquí pero les les decía que además el código el código civil nuestro tiene tiene una una división y esa división que tiene cuando lo primero que se ve es en el código está regulada las personas está regulada las personas y la familia después está regulado el tema de los derechos reales lo que se refiere a la propiedad y y las sucesiones es decir el de el derecho el derecho de de las herencias y de los testamentos y ya después que termina esa parte que tiene unas disposiciones registrales el código civil pues después viene un tema que es la obligatio o o las obligaciones y finalmente el el último libro que se refiere a los contratos en particular en el en el código en el código civil pero ese ese orden que tiene nuestro código civil es precisamente el mismo orden que los romanos le dieron a la estructura del derecho romano entonces un código privado un código civil que no lo no lo ubique aquí porque tengo muchos libros que son como del mismo del mismo color entonces no lo no lo pude ubicar pero entonces les decía que un código que está vigente desde el año 1964 el último porque el primero fue de 1877 1887 después vino solo el primer libro de las personas en 1926 después vino otro código de 1933 y el último de 1964 que es el que está vigente y entonces vean ustedes que un código que en el año 2021 está vigente y que tiene como base el derecho romano y que la estructura que tiene es la estructura que tiene es la del derecho romano entonces es realmente realmente sorprender y que las instituciones de la de la vida cotidiana y de la vida cardinal humana instituciones que no no porque estudiemos derechos sino porque pertenecen a la vida de las personas son parte del derecho romano podríamos hacer hoy un ejercicio que suelo hacer siempre con mis acciones y alguien puede levantar la mano yo le voy le voy dando la palabra levantar la mano para decirme un nombre que tiene relación con con temas de la vida humana dentro de nuestra vida privada y que están regulados por el derecho y entonces yo les voy a ir contestando si pertenecen al derecho romano o no quisiera saber si pude explicar bien la dinámica si quedó clara o si o si tengo que que aclarar un poquito más ya disculpe si lo que yo le logré entender a usted es que uno tiene que como decirle un acontecimiento de la vida cotidiana si de la vida privada de las personas de la vida cotidiana con las que estamos relacionadas siempre pero que está regulada por el derecho pero tiene que ir al código civil o no si porque si porque por ejemplo femicidio o por ejemplo un divorcio si por ejemplo el femicidio es penal es del derecho público pero cuando tú dices divorcio es una institución del derecho civil y si fue creada en el derecho romano entonces así quiero que exactamente María René que vayan levantando y entonces va Rodrigo Gómez y después Nuria Maldonado y en su orden por favor entonces gracias licenciada las instituciones gracias 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 licenciada pues muchas gracias también por la respuesta a la pregunta anterior yo tal vez creo que tal vez algún tipo de conducta en este caso tal vez la cortesía es el trato hacia las demás personas en el entorno confesión la cortesía en este caso tal vez el tipo de conducta de las personas hacia las demás personas del entorno sí efectivamente hay hay también situaciones digamos de convencionalismo sociales que fueron creados por los romanos incluso en cuestión del decoro para vestir pero lo que les pido ahora son instituciones que están reguladas en nuestro derecho que pertenecen a nuestra vida civil y que entonces el ejercicio es tratar de encontrar la mayor cantidad de instituciones que ustedes conocen no porque estudien derecho sino que son de nuestra vida así como decía María René ya le puse María René no sé si es María René o no decía divorcio y efectivamente cuando veamos el derecho a las personas en romano vamos a ver cómo ellos regularon el tema relativo al divorcio bueno ahí estamos en línea Nuria Leslie el nacimiento de los hijos Ligda sí Nuria el nacimiento estuvo es una institución que la contemplaron los romanos y tenían hasta un registro también de nacimientos muy bien quien sigue por favor licenciada buenas noches el matrimonio licenciada el matrimonio el matrimonio también al igual que el divorcio lo contemplaron los los romanos claro que sí es institución romana la identificación de la persona doctora la identificación de la persona y lo hicieron a través del nombre con cuatro con un nombre muy pero muy difícil de que aparecieran dos con el mismo nombre porque tenía su estructura cuatro niveles vamos bien muy bien licenciada perdona la pensión alimenticia de los hijos esos son esos son derechos son derechos que pertenecen son derechos que pertenecen a a la persona y y de hecho los padres tenían obligación para cuidar para cuidar a sus hijos y también habían fundaciones para cuidar a los niños y niñas huérfanas que quedaban por la guerra o por otras circunstancias así es otras instituciones licenciada repatriación ¿cuál? repatriación repatriación bueno más que todo lo que había era ostracismo porque a veces se cometían delitos y entonces les daban a elegir o la pena de muerte o que salieran de Roma a unos lugares inhóspitos donde de todas maneras se iban a morir pero esas son figuras finales ¿los títulos de propiedad? todo el derecho de propiedad y los títulos de propiedad son instituciones del derecho romano exactamente ¿las herencias licenciadas? el tema de la de la herencia fue esa institución del derecho romano licenciada la adopción si quieren voy si licenciada si la adopción fue establecida en el derecho romano su yesenia por favor no hay relaciones paternales doctora perdón si efectivamente también y que eran eminentemente patriarcales ¿sieron? ¿y alberto linares? ¿cheron? en este caso alegra buenas tardes cuando la en este caso el dado así el el esposo se convertía en padre tenía algún tipo como de azueto o tenía días como para poder atender a su esposa o algo por el estilo no ese ese es derecho del trabajo y hay muchas instituciones que son de de carácter de carácter moderno tienen tienen su modernidad estamos hablando de instituciones de instituciones privadas licenciada perdón no sé cómo estoy ahí analizando en relación a las donaciones que pudiesen hacer la donación la donación es del derecho romano ahí su yesenia por favor ya doctora ya le indicaba eso de las relaciones paternales gracias doctora y cintia licenciada el derecho a emitir un sufragio sí el sufragio con los comitia fue fue establecido en en roma instituciones que tengan un poquito de relación con con la adopción y con la familia recuérdense de algunas la pgn doctora perdón bueno es que esas son esas son son es que no me refiero aquí no nos referimos aquí a instituciones como ministerio público como corte suprema de justicia no estamos hablando es que también se le llaman instituciones a todas aquellas organizaciones que tienen una tradición jurídica y que están respaldadas por el derecho entonces cuando me dicen la adopción cuando me dicen matrimonio divorcio sucesión o herencia nacimiento de la persona todas esas son son instituciones del del derecho privado y que son son hechos de la vida de la vida cotidiana de temas cardinales en nuestra vida humana la pgn no es una institución que que sea de nuestra de nuestra vida doctora disculpe si fernando yo yo tengo una pero no sé si se entablaría ahí pero miremos porque de eso se trata el ejercicio cuál el censo el el censo aunque es una figura pública pero si fue también establecido en en roma es una figura no de carácter privado sino que pública doris buenas tardes doctora disculpe eh lo los impuestos por ejemplo y también los testamentos los testamentos es institución de derecho privado establecido en roma los impuestos los impuestos también que derivaron del censo pero tanto los impuestos como el censo tienen un carácter más público de derecho público que de derecho privado pero también fueron fueron instaurados dentro del derecho de roma ruta no sé si habló alexandra los bienes mancomunados doctora sí efectivamente porque no solamente los bienes mancomunados sino que los bienes separados los romanos establecieron los regímenes patrimoniales en el matrimonio el usufructo doctora el usufructo que es es una institución ustedes ya saben por la que una persona goza de un bien que que tiene la en la cual tiene la propiedad otra es institución del derecho romano el parentesco el parentesco fue bien computado por línea y por grado así como lo establece el código civil doctora perdón la paternidad y filiación matrimonial cuál la paternidad y filiación matrimonial sí y hasta establecieron el tiempo que debía de esperar una mujer para contraer matrimonio y que y que no se produjera un un turbati sanguinis que podía ser una confusión entre quien podía ser el padre del hijo procreado también fue fue establecido dentro del del derecho del derecho romano licenciada sí Alexandra el deceso de una persona puede pertenecer a eso el deceso de una persona lo contempló en relación Roma en relación a los derechos hereditarios que y quién podía suceder doctora perdone los procesos sucesorios puede ser una institución sí el proceso sucesorio sí y fue instituido por dentro del derecho romano gracias licenciada perdone el derecho fiscal o tributario es que estamos hablando de derecho privado y de instituciones que que nos afectan en en nuestra en nuestra vida común y ordinaria y el tema de tributos y fiscal es un asunto público del estado Lidia perdone el abuso de su confianza ¿cuál sería la diferencia entre el derecho público y el derecho privado? eso es lo que no logro como que comprender bien tal vez a lo mejor tal vez por eso porque porque los romanos dividieron el derecho su derecho lo dividieron en derecho público y en derecho privado entonces el derecho público se refiere a la organización y funcionamiento del estado romano y a sus relaciones con particulares las normas de derecho público las normas de derecho público no pueden ser alteradas por pacto entre los particulares y luego está el derecho privado que es el derecho el derecho civil el derecho civilizado común a todos los pueblos cultos hasta la época de las modernas codificaciones y entonces es el que regula el derecho privado es el que regula las relaciones con los particulares y todos los derechos que son inherentes a una persona como por ejemplo el matrimonio divorcio derecho a la a la familia por ejemplo ustedes han oído hablar de pacha potestad es una es una cuestión que no porque seamos abogadas o abogados o estudiantes de derecho lo hemos oído lo hemos oído fuera hemos oído de 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 pacha potestad hemos oído decir que un niñito o niñita que se quedó huérfano le tuvieron que nombrar un un tutor hemos oído hablar de que hay un derecho de de prenda que le dan a uno un dinero por un bien mueble un derecho de hipoteca porque que uno hipoteca su terreno para que un banco le dé una cantidad de dinero hemos oído hablar que la persona tiene un domicilio que es donde se se asienta que hay matrimonio divorcio que hay unión de hecho en roma se le llamaba concubinato entonces todas todas esas instituciones que tenemos en nuestro código civil son instituciones que fueron creadas legisladas y estructuradas dentro del derecho romano los contratos menciónenme ustedes cuánto contrato puedan imaginar es de los romanos compra venta compra venta alquiler arrendamiento arrendamiento disculpe licenciada los fideicomisos también entran también también el fideicomiso es romano gracias licenciada y digamos así sí contratos de contratos de servicios ya había acción de buena fe antes o no sobre todo sí sí había sí sobre todo es importantísima la acción de buena fe para los romanos entonces contrato contrato de seguro contrato de de préstamo de de dinero comodato depósito mandato gestión todos los contratos claro que si ustedes me dicen compra venta en internet bueno eso no los contratos mercantiles contratos mercantiles también muchos contratos civiles contratos civiles también todos los que mencioné y si se dan entre un comerciante y un y uno que no es comerciante ya tienen el carácter de de mercantiles pero si es entre dos particulares que no son comerciantes entonces son contratos también civiles entonces toda esa gama de instituciones fue creada por el por el derecho por el derecho romano y y ustedes cuando cuando estén en en el tercer semestre van a estudiar la persona y la familia dentro del derecho dentro del derecho privado y cuando estén en cuarto semestre van a estudiar el el derecho vamos a ver civil 2 los derechos reales lo relativo a la propiedad y y el tema de la herencia y los testamentos y cuando estén en quinto semestre van a estudiar la obligatio que es el derecho de obligaciones romano cuando estén en el sexto semestre van a ver los contratos claro que ya adaptado a guatemala verdad pero pero son los contratos de romano y y después van a seguir viendo el el derecho procesal procesal civil van a ir viendo muchas instituciones que son del derecho del derecho romano entonces el objeto del derecho romano muchas gracias por su participación que que estuvo estuvo muy bien ustedes fueron muy muy acertados en en establecer todos esos todas esas instituciones que pertenecen como les digo a la vida de los particulares porque algún día nos encontramos frente a esa institución ejerciéndonos Yesenia se quedó levantando la mano y Dayana por favor si quieren si quieren participar por favor no doctora no es que no sé cómo bajarla y aquí se quedó marcado y y bueno pero voy a ahí ahí se cerró bueno entonces el objeto del derecho romano es explicar e identificar el origen del mayor parte de instituciones del derecho civil moderno sobre todo en los pueblos de origen latino como el nuestro y que aún tienen vigencia dentro de los de los códigos actuales y también su su objeto es estudiar el proceso evolutivo de formación de las instituciones jurídicas de Roma como un ejemplo para imitarse porque es un ordenamiento jurídico muy muy lógico muy muy exacto y y sumamente objetivo por lo tanto es interesante formarnos un criterio de nuestro derecho a partir del derecho romano y luego encontramos pues la la división que hicieron los romanos del derecho que es en derecho derecho público y derecho privado y que el derecho público pues es la organización y funcionamiento del estado romano sus relaciones sus relaciones particulares aquí hay un error por favor anótenlos quienes tengan la última edición estamos en página 63 y el yus público como derecho público dice dice que las normas de derecho público pueden ser alteradas por pacto entre los particulares no las normas de derecho público no pueden ser alteradas por eso es que fíjense que cada año se hacen ediciones porque algún errorcito encuentra uno y se corrige las normas de derecho público no pueden ser alteradas por las particulares en cambio en el derecho privado que es el que regula la relación entre particulares ustedes siempre que no contravenga la ley siempre que no esté en contra del orden y de las buenas costumbres podemos modificar nuestros nuestros pactos entonces eso es el derecho público y eso es el derecho privado alguien levantó la mano sí doctora o sea una duda o sea no pueden ser alteradas dicen las de derecho público no porque esas son impuestas por el estado si el estado establece que la mayoría de edad a los 18 es a los 18 años nosotros no podemos alterar esa disposición de derecho público no podemos decir no la mayoría va a ser a los 15 y a los 15 yo voy a firmar mi testamento que eso en Guatemala no se puede hacer entonces o sea que es un error de escritura entonces no 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 alcanzo a comprender cómo es error de escritura no 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 es que aquí dice las normas de derecho público pueden ser alteradas por pacto entre los particulares sí y usted dice que no no pueden ser alterados ahí le tienen que agregar un no y por eso por eso les doy el ejemplo de los de los 18 años la mayoría de edad en Guatemala está establecida a los 18 años entonces nosotros no podemos alterar esa norma de derecho público decir no yo voy a tener mi mayoría de edad a los 15 no no es posible en cambio si tenemos un contrato con particulares dentro del derecho privado podemos vender vender la casa en mil en en 15 mil que tales por ejemplo solo eso no responde ya al valor de una casa pero y me quedaron debiendo 5 mil no me los han pagado entonces entonces vean ustedes que en el derecho privado podemos hacer una cantidad de convenciones Walter Robles dice que entonces en Guatemala no existe la emancipación de menores como en otros países solamente por el no no existe antiguamente existía la emancipación de menores de 16 años por contraer matrimonio pero hoy la edad para contraer matrimonio se fijó en las últimas leyes en 18 años para los hombres y 18 años para las mujeres no se pueden emancipar porque si no han cumplido los 18 años siguen bajo el dominio de 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 sus padres y sus padres son sus tutores naturales solamente se hay unas excepciones especiales de de alguna modalidad de emancipación que son los 14 años para contratar trabajo por sí mismo eso es lo que eso es lo que lo que existe Walter ahora Carlos Alberto dice puede hacer el ejercicio con los derechos públicos por favor ustedes de hecho dijeron algunos derechos públicos como por ejemplo todo lo que se refiere a los crímenes los delitos que están en el código penal no pueden ser modificados por nadie alguna otra otra pregunta